Es una zona de mala planta que te pregunto a todo esto. ¿Por qué hay grama? Babies. No hay capoeira. Papi. Girasoles. Diga, diga, diga sobre planta. ¿Girasoles no se llama? No de girasoles, de verde. ¿De ganja? Unas semillitas que teníamos ahí en Desilvania. ¡Gracias! Uspeli smo. Uspeli smo opet izađe z bogote. Idemo u jedno misto koje se zavio Subačokim. Tamo će trajaš nekakvu prirodu. Mući dobro izašli smo. Policija zaustavila auto ispred nas, pero no está, pero no está, nos amamos feliz subačoke un pequeño pueblo un pequeño pueblo un pequeño grado un pequeño pueblo un pequeño pueblo un pequeño pueblo lo que quiero mostrar aquí es la iglesia La Iglesia Esparaíca C royal. Vejo que se apunta. ¿Por qué se Judite con ella? Cuando ella es un apellante. Subachoke Un ciudad de la ciudad de 17.000 habitantes, a 16.000 habitantes, en la ciudad de la ciudad de 17.000 habitantes, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Bogotá, de 2600 metros, un metro más o menos. Son Baququí, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Colombia, es decir, la ciudad de 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 Colombia. Un lugar muy interesante, es un lugar más o menos de 50 kilómetros, hasta 40 kilómetros, hasta 47 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Cundinamarca. Hola, pregunté un hombre, son Miguel Arcaín. La llamada es el Kerkón. Voy a probar la cámara. y 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 uno de sus sueños es que se ocupan en la sredina de laguna y se ocupan krcati zlato, okičeni zlato, puste se en el dno y se poskidio de la sede y se volvete a poche. Esto es un ritual que se practicaron muchos de los pueblos que vivieron en Colombia. Y la legenda se hacía que estos pueblos se ocupan en la sede, por supuesto que la muñe se hacía durante años, pero que alguien se intenta que se pueda encontrar algo, quizá habría encontrado una gran cantidad de plata. Los otros, los más ricos que se han tenido, se conocían que los lagunos y los pueblos no son tan cerca de uno de ellos, y aquí hay 12 años, los indígenas sabían tracar con los soldados que se han llevado los soldados desde un día, y en uno de los soldados, los soldados todos los soldados y dejaron algo de suerte que se llevó así que yo no tenía el dinero con el dinero, no tenía un dinero con el dinero pero es una muy interesante historia que decidí con ustedes así que si te hagas el camino aquí ¡Vedran Bajan Adventures! 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 ya no puedo dar el trono ya no puedo dar el trono aquí viene el trono ya tengo un auto para ver un paramo Aquí hay un maravilloso, maravilloso, me gusta, mirad cómo es maravilloso. Aquí está, fuera a mío, fui en el barrio, y en el barrio, y en mi percio. Pero aquí hay un barrio, uno de los palos de Colombia. Paramo, el Tablazo, que empezó a 2300-2400 metros y va a ir hasta 3450 metros de altura. No, no. Como me gusta la naturaleza, esto es un show. No puedo ni antes de llegar a explicar cuánto me gusta la naturaleza. No puedo decirle a ella, la naturaleza. La naturaleza es todo. Todo es la naturaleza. Aquí hay una clif. Vamos ver. Lilo, ven. Aquí. Aquí. Ven acá. Lilo. Aquí. Lilo. Aquí. Lilo. Lilo. Aquí. Aquí ven acá. 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 Los camisos son helt ench potem aquí. Aquí ven acá. Aquí ven acá. Gracias. Son críticos son. ét Malacarlo. Tenemos que hacerle. Squadios, alertar. Tenemos que hacerle. Esto es muy padre. Super. Se puede ver el espacio, pero no puede ver el espacio. Pero es un buen espacio. En el momento se otvore el espacio y luego se muer el espacio. Y luego se muer el espacio. Están aquí en el espacio. No se puche. No sigues a toarlo. Estoy de tolo. Diga chocolatosa. Caras de sufrimiento Lilo ven Ven acá, aquí Lilo Aquí No te van a estar No te van a estar ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias 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 Ese video va a ser espectacular Todo que estuviste, mira Toda belleza, vea esas Mira ahora Uh, la locura Miradora, sol ¡Suscríbete! ¿Suscríbete algún animalito por ahí? Sí, claro. ¿Suscríbete? 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 Pogledajte, ljudi, ovaj, poglejte. Pogledajte, ovo. Pa ja ne znam šta bi, šta bi, šta bi vam, kako vam objasnila, kako sad se osjeća. Ja sam ko Suprem, ja bi mogla letit' sada. Ovo je show. Ovada je temperatura nekih, pa neću lagat, ali sigurno je oko 2-3 stupnja. Ladno je za poludit, ruke su mi se skroz uladile ono, jedva imam osjećaj. Ali je nenormalno dobro. Nenormalno. Nenormalno lipo. Pogledajte šta je ovo. Doli, ispo mene, ako vidite laguna, koju sam malo prije snima. Pogledajte pejzaž, pogledajte ovo. Pa ja da nekih, potrebujete koju sam mene, koju sam malo prije snima, koju sam malo prije snima. Pa ja nekih to? Nenakih pani. Pa ja dan, sato. Pa ja zapalnijate. Rez pasa sato kako mi, kema nekih to? Hjene šta bi, kema je šta jedna naskih dajih to? To biniha. Pogledajte pa ja dajte dajte i sato. Gracias por ver el video. 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 Gracias.